Estos son uno de los hilos y lanas que tengo, por ejemplo este de la marca Dren de la línea Amoled que es muy buena, tengo otras lanas que son baratas como del mercado que compre eso de ahí, también tenía en mi canastita estos ovillos que son de la marca Dren de Perlé que son mercerizados porque había hecho estos bordados cuando recién estaba practicando cómo bordar y eso pero estaré hablando de esto en otro vídeo y bueno la lista es muy larga con las cosas que uno puede usar para tejer ya sea de algo barato como algo más costoso y en este caso estaré usando esta lana de la marca Silvia de la línea tricolor que normal me vino en su ovillo solo que ya tenía poco y pues lo puse ahí porque se estaba ya enredando puedes encontrar de diferentes colores más o menos con las tonalidades que uno más le guste yo estaré usando este crochet de aquí que es del número 3 y ustedes pueden usar el crochet de su preferencia mayormente se suele aconsejar que usen del grosor parecido al que tenga el hilo o lana que el crochet y la lana tenga más o menos ese mismo grosor pero si quieren que quede más sueldo tal vez pueden tejer con un crochet un poquito más grande, más grueso y ahora sí para los que vinieron a ver este vídeo giraremos así de esta manera nuestra lana o hilo para que nos quede de esta forma volveremos a repetir para que vean bien cómo se hace esta colita siempre nos tiene que quedar un poquito larga ya verán para qué ahora empezamos de cero giramos el hilo metemos el crochet y jalamos por dentro el hilo y nos quedaría de esta manera enganchamos y hacemos una cadeneta para cerrar el punto posterior a eso haremos puros puntos bajos otra vez hacemos de nuevo para que se observe bien pueden reducir la velocidad del vídeo para que se pueda entender mejor si es que no se logra captar bien cómo es el movimiento que hago con la lana o el hilo una vez que ya formamos el círculo lo que quedaría será hacer puros puntos bajos puedes hacer la cantidad que deseen en este caso yo haré como unos 10 en el canal también van a poder encontrar vídeos donde les muestro cómo hacer cadenetas por si es que de verdad estás en cero en el tema de tejer puedes estar publicando también cada tipo de punto que sé y dependiendo también cómo vaya aprendiendo yo más cosas también estaré enseñando y cuando ya terminaron de hacer sus puntos bajos en este caso yo hice 10 pues lo único que quedaría sería jalar de esa cuartita que nos sobra esa cuartita que dije que nos serviría para algo pues lo único que queremos es jalar de ella pueden jalar tanto como para que quede muy tupido su tejido o jalar un poco dejándole un pedacito como para que quede un circulito en medio y ahora sí pueden hacer diferentes puntadas ya una vez ya jalado estaré dejando unas imágenes por ahí con cosas que pueden hacer que vi en pinterest y me gustaron bastante y eso sería todo ya por el círculo mágico es el único chiste después ya pueden hacer ya lo que quieran ustedes son libres